Senadores se pronuncian sobre el nuevo Papa y el aporte al catolicismo en el mundo. Ojalá viniera a Colombia y se diera cuenta que los niños de Colombia como necesitan de bendiciones desde arriba. Juan Pablo II y Benedicto XVI marcaron la historia de la Iglesia Católica durante este siglo. El Papa Juan Pablo II por su cariño, por su carisma y por la forma en que se ganó la confianza de las personas. Los senadores nos revelan sus santos de devoción y su fe en el nuevo destino de la Iglesia Católica. San Miguel Arcaje por delante, que es la oración que todos los días en la mañana siempre hacemos. En el eje cafetero, Albeiro Cardona sufre el drama de la crisis del sector. Lo acompañamos en su labor diaria y asegura que de seguir así abandonará su tierra. El bajo precio del cereal y el contrabando tienen en jaque al gremio arrocero en Colombia. El clima nos ha afectado enormemente, las producciones han bajado por lo menos en un 30 o un 40%. Senado se prepara para nuevo periodo legislativo. Lo social será prioridad para el Congreso colombiano. Las dos prioridades son la reforma a la salud y la reforma penitenciaria. En los trinos, la gente responde sobre la viabilidad de los paros para resolver los problemas de Colombia. Y tenemos lo que dicen los senadores en la red. En Para Contar, espere, ¿cómo puede participar en los programas del Congreso? Bienvenidos a este SNS Noticias, el noticiero de los colombianos. El mundo católico celebra la designación de un nuevo pontífice, Francisco. El papa latinoamericano tiene muchos retos, entre ellos modernizar la iglesia. Ese debe ser su objetivo, según afirmaron los senadores, quienes compartieron con alegría esta noticia. El jesuita Jorge Mario Bergoglio es el sucesor de Benedicto XVI. Los senadores celebraron como latinoamericanos este nombramiento. Nacido en Buenos Aires, yo diría que es la primera vez que el papa es latinoamericano. Su santidad ojalá viniera a Colombia y se diera cuenta que los niños de Colombia como necesitan de bendiciones desde arriba. Su origen de la comunidad jesuita y todo lo que es significado dentro del esquema de la concepción de la teoría de la liberación, nos demuestra que la iglesia ha hecho una reflexión profunda de lo que viene de aquí en adelante frente a lo que debe ser una iglesia moderna. Los congresistas están a la expectativa del futuro de la iglesia católica con el nuevo pontífice Francisco. Instalado Francisco como papa de la iglesia católica, tiene una gran responsabilidad para continuar con el legado de sus antecesores. NS Noticias recuerda las bondades de los dos últimos papas que ocuparon la silla de San Pedro. Hombres que marcaron la historia de la iglesia católica en este siglo. Juan Pablo II y Benedicto XVI, santos pontífices, así son recordados por los feligreses. El papa Juan Pablo II, por su cariño, por su carisma y por la forma en que se ganó la confianza de las personas. No soy católico, pero me gusta Juan Pablo II. Bueno, una sonrisa angelical, una mirada celestial y además un carisma que siempre lo caracterizó como un hombre de bien y de Dios. Juan Pablo II fue llamado el papa viajero. Durante los 26 años de pontificado realizó 250 viajes por el mundo, con un solo propósito, buscar la unidad y la reconciliación de todos los cristianos. Pienso que el papa Juan Pablo II hizo una labor importante a nivel internacional que vino trayendo como una armonía. Llegó a ser tan trascendente Juan Pablo II que derrotó y sepultó a un imperio atómico como el imperio comunista. Por su parte, Benedicto XVI, hoy papa emérito, fue el segundo pontífice en el siglo XXI. Un hombre que sin duda será recordado, quizá no tanto como el papa polaco, quien después de ocho años de su muerte sigue presente en la mente de los peregrinos. Antes de comenzar su jornada laboral, los congresistas, como cualquier católico, se encomiendan a Dios para poder cumplir a cabalidad con sus tareas legislativas. Los senadores no solo saben de leyes, ellos también tienen su parte espiritual y por eso la religión forma parte de sus vidas. Siempre recomendamos nuestra vida a Dios y a la Virgen María. Creo en la Iglesia Católica, soy católico, apostólico y colombiano. Yo soy católico por excelencia. Antes de salir de sus casas, se encomiendan al santo de su preferencia. A una santa que yo tengo, que es la hija que perdí con cáncer cuando tenía 14 años, y es la que siempre me asiste en las dificultades, en las tormentas y en todos los avatares de la vida. San Miguel Arcaje por delante, que es la oración que todos los días en la mañana siempre hacemos, y también una encomendación que hacemos a la Virgen de Nuestra Señora Chiquinquirá. La patrona, la Virgen del Rosario de Iles, que la conoce la comunidad creyente como la partera. Como buenos católicos, los padres de la patria no solo sacan tiempo para cumplir con sus deberes. En otras noticias, la caficultura en Colombia es mucho más que el grano. A su alrededor hay toda una historia cultural y económica de un país que empieza a olvidar su principal riqueza. NS Noticias estuvo en el Eje Cafetero y acompañamos a los recolectores de la región en su día a día. Con sus rostros curtidos por el sol, con su vieja camisa, sombrero y botas, Antonio y Albeiro se levantan a las 5 de la mañana, al igual que miles de cafeteros. Hay semanas buenas como hay semanas malas. Este hombre de 48 años nunca pensó que ese mismo grano que tantas alegrías le dio, hoy fuera el protagonista de su tristeza. Por ejemplo, la semana pasada estuvimos en este tajo bajito, me saqué 170 mil pesos. Hombres y mujeres comparten no solo el amor por el grano, también comparten largas jornadas de trabajo. De esta manera son felices sin mayores preocupaciones. Pues compañeros, pues es lo que nosotros aprendimos a hacer y nacimos en la cultura del campo, entonces ahí seguimos. Pero lo que realmente los preocupa es que de seguir tambaleando el sector cafetero, irremediablemente tendrán que abandonar su parcela, al igual que otros productores. Tras el paro cafetero, es ahora el gremio arrocero del país el que también se declara en crisis. Múltiples factores tienen al sector en una lamentable situación. El paro anunciado para el 19 de marzo fue cancelado tras acuerdos con el gobierno. Bajo las actuales circunstancias, el senador Jorge Robledo vaticinó lo que pasará con el arroz si no se toman cartas en el asunto. El arroz va a terminar desapareciendo en Colombia si sigue esta cosa del TLC con Estados Unidos y todos estos horrores del libre comercio. Esa misma preocupación la comparten los arroceros del Huila que ven como cada día sus cultivos ya no son rentables. Y que el gobierno no ha dejado solos, ya no se está poniendo cuidado en el contrabando. El clima nos ha afectado enormemente, las producciones han bajado por lo menos en un 30 o un 40%. El bajo precio del cereal, la revaluación, el contrabando, el libre comercio, el elevado precio de los insumos, las importaciones y el monopolio de la industria molinera tienen a los arroceros al borde de la quiebra. Los intermediarios están importando arroz de Estados Unidos y ese arroz lo importan barato para no comprarle al productor nacional y le hacen daño, pero al ciudadano de a pie no le están vendiendo arroz barato. Luego de una larga jornada en Villavicencio, la senadora Marisa Martínez dijo que gobierno y arroceros se pusieron de acuerdo para evitar el paro del gremio. Se acordaron precios techo por carga de 132 mil para Ibagué y Neiva y para los llanos de 120 mil pesos. La resolución que reglamenta la medida se expedirá este martes. El presidente del Senado, Roy Barreras, lamentó que al inicio de la legislatura el gobierno no haya priorizado sus proyectos ni existan acuerdos en la mesa de unidad nacional. El presidente del Congreso, Senador Roy Barreras, dijo que la segunda mitad de esta legislatura viene con grandes proyectos de interés nacional. Algunos importantes en materia de libre comercio con Alianza Pacífico, con la Unión Europea y unos muy importantes en materia de seguridad jurídica para las fuerzas militares, el fuero militar y para seguridad de los ciudadanos, el código de policía. Avanzaremos en la propuesta de reforma pensional si es presentada por el gobierno finalmente. De ese gran listado las prioridades ya están claras. Nuestras dos prioridades son la reforma a la salud y la reforma penitencial. El Congreso planteará una nueva reforma política, también una ley para combatir la pobreza y la anunciada reforma a la educación superior no llegará este semestre al Congreso. El gobierno ha anunciado que no habrá aún reforma a la educación. El senador Roy Barreras dijo que si solo hay acuerdo de paz antes de julio, el Congreso tramitará la ley que desarrolla el marco jurídico para la paz. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Y estamos por todo el país. NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Por todo el país. Los saludamos desde la plaza de Nariño, en la ciudad de San Juan de Pasto. ¿Qué representa la declaratoria de patrimonio y cultura? El noticiero del Senado va a estar muy pendiente de lo que suceda con este litigio territorial. Los precarios salarios de los trabajadores portuarios aquí en Buenaventura. El coleo es el deporte profesional por excelencia en los llanos orientales. NS Noticias, en las regiones. Mucho se ha especulado sobre la retención en la fuente que a contratistas y trabajadores independientes se les descuenta de su salario. El senador Camilo Sánchez, ponente de esta ley, nos cuenta los mitos y verdades de este impuesto. Anteriormente a los contratistas o trabajadores independientes se les retenía el 10% del salario. A la persona que tenía un milloncito de pesos y le hacían retención del 10%, terminaba dando 100 mil pesitos de su millón de pesos en cada contratico mensual. Ahora no va a ser así. El que tenga contratos de menos de 3 millones 700 no va a tener ese dolor de cabeza. El congresista aseguró que actualmente hay empresas que cobran la retención en la fuente que la reforma tributaria quitó. Y hay muchos funcionarios que cobran lo que tienen que no cobrar y pasa de esa manera y hacen retenciones indebidas en muchos casos. El senador Camilo Sánchez aseguró que de esta forma la DIAN podrá encargarse de aquellos que evaden impuestos. Aquí hay que saber que la plática no la pone el empleado raso y las personas de salario mínimo. Aquí hay que vigilar las empresas grandes que muchas veces son las que eluden y evaden y no les pasa nada. Según la reforma tributaria, contratistas y trabajadores independientes que ganen más de 3 millones 700 mil pesos tendrán el 10% de retención en la fuente. Aunque el puerto de Buenaventura estará preparado para recibir buques de la más reciente tecnología, superiores a los que transitan por el canal de Panamá, los trabajadores del puerto consideran que falta más inversión. Buenaventura será un puerto más competitivo gracias a una generosa inversión de 30 millones de dólares. Los barcos van en la bahía interna a una profundidad de 12.5 metros y en la bahía externa de 13.5 metros de profundidad. Esto permitirá que grandes buques puedan ingresar al puerto mejorando el comercio internacional. Nos sentimos satisfechos y lo mismo que la sociedad portuaria de Buenaventura por el apoyo de estos 30 millones de dólares que la sociedad portuaria, y hay que decirlo y resaltarlo, ha invertido muy bien. Sin embargo, los trabajadores del puerto tienen opiniones encontradas sobre este tema. Ah sí, dignificándolo más. Entre más dignificación, más desplazamiento de la mano de obra. Nosotros los bonaverenses vemos entrar y salir el dinero, pero a nosotros aquí no nos queda nada. Por mucha inversión que haya en el puerto del alto gobierno, y no hay inversión en la ciudad, el puerto nunca será competitivo porque el mundo luce por la ciudad puerto. Cada día son más los casos de violencia contra las mujeres. En el Senado se trabaja para que la ley que tipifica el feminicidio sea aprobada muy pronto. La familia de Rosalvira Ceri, asesinada en Bogotá, rechazó los beneficios que ha recibido el victimario. Nueve meses después de la trágica muerte de Rosalvira Ceri en el Parque Nacional, su hermana Adriana asegura que esta pesadilla no tiene fin. Ha sido muy difícil porque, como decía, no estamos preparados para un caso tan terrible. Afirmó que en un principio no supieron a quién acudir. No hay quien nos diga, mire vaya por este camino, mire denuncia acá. Por lo pronto ella está inconforme con el castigo que debe recibir el victimario de su hermana. No, como está pasando en el caso de mi hermana, que este criminal está en una celda de seguridad con todos los beneficios. Eso no es lo justo. Es por esto que Adriana espera que se apruebe lo antes posible la iniciativa de la senadora Gloria Inés Ramírez. Tipificar el feminicidio como un delito autónomo en el Código Penal colombiano, donde se garantice la debida diligencia, pero además la idoneidad en la investigación y en la sanción que se tiene frente a esta violencia feminicida. Adriana está de acuerdo en que este proyecto debe sancionar a los culpables, pero también trabajar en prevención. En Bogotá se realizó el tercer encuentro de aviadores latinoamericanos para hacer un comparativo de la situación laboral de los pilotos. Aviadores de seis países se reunieron para comparar los avances en derechos laborales, horas de vuelo y descanso de sus compañías. Estamos hablando de cuando un piloto va a hacer un vuelo de ocho horas, es probable que esté alejado de su casa entre 12 y 14 horas. El régimen de vacaciones también es muy bueno para compensar la factura propia del estrés de nuestra profesión. En Colombia las horas de descanso no son por jornadas de trabajo, sino por jornadas de vuelo, lo que aumenta la fatiga en los pilotos. Tenemos 200 horas de trabajo mensuales, dentro de esas 200 horas se puede volar máximo 90. El problema es que estamos descansando es por las 90 horas, no por las 200. Para brindar mayor seguridad a pasajeros y mejores condiciones laborales a pilotos y tripulación, el senador Galán propone regular los tiempos de descanso y los periodos de vuelo. Que se ha tenido en cuenta el factor humano, las condiciones laborales para garantizar que los pasajeros, los usuarios del sistema de transporte aéreo en Colombia tengan garantizada su seguridad. El proyecto también contempla que sea el Ministerio de Trabajo quien controle la actividad de los aviadores y no la aeronáutica civil como lo hace hasta el momento. Más empleo y apoyo para vivienda rural es lo que la gente pide desde Ramiriquí, en Boyacá. En NS Noticias, la gente dice. Yo le pido al Senado que nos colabore con la salud, con mejores vías, que a los campesinos nos ayuden para los cultivos que ahora están muy baratos. Yo le pido al Senado que los favores nos colaboren para lo de vivienda, al señor presidente también, que nos tengan en cuenta a las personas, mamás cabezas de hogar. Este es NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Ya revisamos. El Senado también es interactivo. Para que sepan todo lo que aquí ocurre, visiten nuestra página web www.senado.gov.co Y si quieren interactuar con nosotros, pueden seguirnos en Twitter, arroba senado.gov.co y arroba noticiero Senado. En Facebook estamos en www.facebook.com.es la senado.gov.co. Estamos atentos a sus comentarios. El senador Jorge Ballesteros pide mayor participación de las mujeres en la política colombiana. Asegura que las cifras demuestran la falta de inclusión femenina. Las mujeres aseguraron que es de vital importancia crear mayores espacios de participación política para defender sus derechos. Obviamente también estamos capacitadas para nuestro punto de vista. Todos tenemos la misma voz y podemos participar igual. Nosotros dirigimos mejor que los hombres. Pese a que las mujeres han podido generar espacios de participación, aún se sienten en desigualdad de condiciones. Hay mucho machismo aún. Es más alto el volumen de hombres que de mujeres. El senador Jorge Ballesteros aseguró que los partidos políticos deben replantear sus estatutos para garantizar una participación real de las mujeres y no como una cuota porcentual. Ojalá los partidos políticos generen espacios de participación, de capacitación y de formación de las mujeres. En Colombia, solo el 12% de las mujeres ocupan cargos de elección popular. En las gobernaciones, el 9.4% y el 9.6% en las alcaldías. Actualmente Colombia ocupa el puesto 93 entre los 132 países que tienen política de inclusión y participación femenina. Cundinamarca se prepara para atender nuevas temporadas invernales. Por eso, en la provincia de Ubaté, en Cundinamarca, se inició la recuperación hidráulica de tres lagunas que se desbordan con el invierno. Hernando Rojas fue uno de los damnificados con la pasada ola invernal que afectó a buena parte de Cundinamarca. Él, como muchos, perdió casi todo. El invierno acabó con todo. Eso no dejó nada. Inclusive que todas ni siquiera se han recuperado esas fincas. Para evitar futuras emergencias por el invierno, gobierno y autoridades de Cundinamarca empezaron el tragado de tres lagunas como mecanismo preventivo. Esto hace parte del proyecto integral de recuperación de la cuenca Fúquene-Cucunova-Palacios. Lo vamos a realizar también en la laguna de Palacios y, lógicamente, en la laguna de Fúquene. Cuando llegue otra temporada, estos complejos lagunares tengan la capacidad de recibir esas aguas y, por supuesto, no se desborden. Los campesinos que vivieron las inclemencias del invierno son incrédulos con los anuncios. Los gobiernos no hacen sino únicamente solo, perdónenme la palabra, pero solo cháchara y el resto, los resultados son muy pocos. El senador Milton Rodríguez explicó las bondades del megaproyecto. Va a prevenir las inundaciones y, por supuesto, va a generar una regulación hidráulica para mantener la estabilidad del ecosistema. La inversión no supera los 3 mil millones de pesos. Agradecemos a nuestros tuiteros sus respuestas a la pregunta de la semana. Las respuestas de nuestros seguidores a la pregunta de la semana. ¿Cree usted que los paros realmente solucionan los problemas del país? Fueron las siguientes. Arroba ZTHE20C. Los paros son la única herramienta del pueblo. No hay otra opción válida para hacerse sentir. Arroba S.Durrea. Paros con respuesta a crisis que afronta el agro. Gobierno satisface multinacionales y sacrifica colombianos. Arroba Rondón Vaquero. No mejoran, pero alertan al gobierno de la crisis de todos los sectores. Los invitamos a responder a la pregunta de esta semana con el hashtag YoSoyNSNoticias. ¿Cómo es el servicio de transporte público en su región? Recibimos sus fotos y opiniones. Lo que trinan los senadores en la red a continuación. Arroba Roberto Gerlein. Maduro ganará. El chavismo tiene seis años asegurados de poder presidencial. Colombia tiene que aceptar esta realidad política. Arroba John Sudarsky. Barómetro. Américas muestra dramática caída de los colombianos hacia partidos políticos. ¿Qué hacer? Arroba Gilma Jiménez. Informo que radique demanda ante CIDH Washington contra entidades que nos permitieron decidir la prisión perpetua. Arroba Avellaneda LC. Familia. No es solo la unión hombre y mujer. ¿Acaso no lo es cuando fallece uno de los dos o cuando uno de ellos es cabeza de familia? Vamos ahora a los temas para contar con nuestra directora Azucena Líbano. El senador Juan Córdoba celebró los recursos gestionados por el Congreso para su departamento Boyacá. Un total de 735 mil millones de pesos, que es el valor del contrato plan para nuestro departamento Boyacá, que se sustituirá durante los siguientes cinco años. El Congreso refuerza la seguridad en sus instalaciones. Una campaña a nivel interno y externo le permitirá a los funcionarios y a los visitantes un acceso mucho más rápido, pero seguro. Se trata de motivar la autorresponsabilidad de tal manera que apliquemos unas normas mínimas que están diseñadas desde el 2009 para que la seguridad acá sea 100% saludable. El canal del Congreso le abre las puertas a los colombianos para participar en los programas de televisión. Al lado de los senadores estarán en voces y temas. Como presidente del partido de la UU, el senador Aurelio Iragorri ha tenido que visitar varias regiones del país, pero su prioridad es la agenda legislativa. Que se haga un análisis de algo que ha frenado el desarrollo regional, que es el tema de las consultas. Muchas fueron las celebraciones en el Día de la Mujer y aún continúan, como el de la Fundación para la Niñez y la Mujer, que homenageó y reconoció el trabajo del Canal Congreso. Es un reconocimiento a la labor que hacemos y desempeñamos todas las mujeres colombianas, todas las mujeres luchadoras, emprendedoras, que día a día hacemos un aporte para tener un país mejor. Soy Azucena Lievano en NS Noticias. La próxima semana más temas para contar. Bien, y hasta aquí la información. Agradecemos su compañía. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!